Es para toda la fuerza provincial, toda la fuerza provincial que no contaba con ese equipamiento. Es un día, decía yo hace un rato, es un día histórico, porque hace muchísimo tiempo, por lo menos no tenemos memoria de que se haya entregado tanta cantidad de armamento, de municiones y de chalecos antibalas en un solo momento, en un solo acto. Esto tiene en números los primeros 500 pistolas y chalecos de 1.000 que se han adquirido para la fuerza provincial. Están destinados al personal policial que no contaba con armamento, y también para aquellas promociones futuras que vendrán para poder egresar de su formación y contar con el arma reglamentaria. Y significa un paso más en pos de estar trabajando con altura, con compromiso, con vocación de servicio para el pueblo de la provincia de Visión.